Claro que si, ahí tenemos un bonito tema muy solicitado que se llama Me vas a extrañar y échale ganas, compadre Ramón Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Y me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía